Música Amigos de la Hora del Ingeniero, en este segmento vamos a abordar un tema sumamente importante, la realización de un foro denominado Construyendo Resiliencia Climática Agraria Frente al Cambio Global en el Departamento de Cusco y este octavo encuentro de ingenieros agrónomos que se va a desarrollar en la Ciudad Imperial de Cusco. Para este efecto hemos invitado y gentilmente han aceptado esta cita en la Hora del Ingeniero, la ingeniero Jessica Morón Álvarez en su condición de Presidenta de la Organización y de Código 91 del Capítulo de Ingenieros Agrónomos, así como el ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos Carvajal de la Comisión Organizadora del Evento Antes Mencionado. Ingenieros, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí en la Hora del Ingeniero. Bueno, agradecer la invitación a nombre del Código 91 del Capítulo de Ingenieros Agrónomos, nosotros queremos invitar a este evento que tú ya lo has mencionado y que se va a realizar en el Departamento del Cusco el 15 y 16 de septiembre en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, sede de Cusco. Ingeniero César Augusto, bienvenido. De igual manera agradecerles a tu persona por esta invitación y hacer extenso este foro que se está realizando en bien de la sociedad, de los agricultores y también nuevamente hacer extenso a todos los ingenieros agrónomos para este encuentro que se debe llevar a cabo. Perfecto, ahora partamos por algo importante, el título, la denominación de este foro es Construyendo Resiliencia Climática Agraria Frente al Cambio Global en el Departamento de Cusco. Cuando hablamos de resiliencia, ingenieros, nos referimos básicamente a qué puntos vistos desde el tema de la ingeniería de agronomía. Bueno, el tema de resiliencia está muy ligado a la capacidad de respuesta que podamos tener. Si bien es cierto, en la región del Cusco podemos jactarnos de que es una de las regiones que ha tocado el tema del cambio climático, viendo el tema de los problemas desde un inicio a comparación de otras regiones, es necesario ya dar un salto al tema de adaptación al cambio climático. Para nadie es desconocido ver estos cambios que se dan en las temperaturas, las heladas, las lluvias bastante intensas, el granizo que se dan en provincias altas. Entonces, es una preocupación para los ingenieros agronomos ver cómo enfrentamos y apoyamos en la capacitación a los productores para que ellos puedan tener una mejor capacidad de respuesta y también aprovechar estos eventos para que la producción de los productos que ellos normalmente trabajan no se vean mermados en el tema productivo. Viendo este foro como un aporte del horizonte que tiene el ingeniero en agronomía, hablamos de la seguridad alimentaria, ingeniero César Augusto, viendo desde este punto ha nacido y nace, digamos, realizar este foro. Exactamente, el tema de la parte académica, de que cada año se realizan estos eventos, es justamente para contribuir a nuestros hermanos agricultores a nivel, primeramente a nivel departamental y si puede replicarse a nivel nacional. Correcto. Inheritó Jessica, ya este foro y este encuentro, la octava edición, ¿qué nos ha ido dejando estas actividades a lo largo de los años? Bueno, en realidad, como encuentro, al principio se ha venido dando netamente desde un punto de vista social, de volvernos a reencontrar con los compañeros de aulas. Sin embargo, ya hace como cinco años más o menos, es que se ha tocado el tema de abordar también académicamente este evento, es por eso que se han programado en algunos momentos congresos, ahora estamos viendo el tema de foros. Y sí, permitirnos llegar no solamente a otros colegas con estos temas, que también están trabajando, sino también permitirnos poner o mejorar las capacidades de los productores a través de los ingenieros agrónomos. Ahora, hablemos un tanto de los ponentes, que son la razón de ser del foro. Dejamos un poco de lado todavía el tema del encuentro, que es, digamos, otra de las actividades que está programado. Pero en el tema del foro, ingenieros, ¿cómo estamos viendo la calidad de los ponentes que van a participar en esta importante actividad? Bueno, primero, poner el conocimiento que muchos de los compañeros del Código 91 se han abocado al tema de lo que es cambio climático, adaptación y otros temas. Sin embargo, estamos nosotros orgullosos de contar con un compañero que se encuentra en la Universidad de Turku, Finlandia, quien es el primer expositor quien va a dar las pautas generales en el tema de adaptación a cambio climático a nivel global. De ahí lo vamos a poner un poquito nacional y trayendo a una ingeniera del MINAM, del Ministerio del Ambiente, para que nos pueda contextualizar todo este tema de cambio climático, quien es la ingeniera Laura Maribel Avellaneda Huamán, que por el momento ahora ya está trabajando en el MINAM. Después también vamos a aterrizar, como esto está a nivel del Departamento del Cusco, vamos a aterrizar con el representante del CORET, que es el Consejo Regional de Cambio Climático en la región Cusco, que tenemos es el ingeniero Edwin Mancilla Ucañani, quien nos va a decir cuáles son los avances que tenemos en lo que es cambio climático y a partir de eso, cuáles son las experiencias que se vienen dando en la región sobre el tema de adaptación al cambio climático y cómo se está elaborando. Ingeniero, ¿hay algo más que le agregar? No, agradecer la obra del ingeniero y hacer extensivo a todos los compañeros egresados de la Facultad de Agronomía, ingenieros agrónomos, es volvernos a reencontrar, a volver a compartir de repente algunos temas académicos, de repente algunos temas familiares, algunos temas de recuerdo de la universidad. Este día es muy oportuno, el día sábado 16, el encuentro de los agrónomos, aparte con una comida y después el evento termina amenizado con el grupo 15 para podernos disfrutar y divertirnos hasta las 12 de la noche. ¿Y los que participan, para inscribirse, dónde, con quién podrían contactarse en todo caso? Bueno, para poder inscribirse al correo directamente jessicamoron-hotmail.com Es el correo mío, yo estoy recepcionando las inscripciones, vamos coordinando el tema de la asistencia y si queremos algún teléfono, un contacto aquí, mi compañero César les va a dejar para que ellos puedan comunicarse con él y puedan de una vez estar separando su asistencia al encuentro. Bueno, el teléfono es el 984-77-5464 para poder separar una mesa para el día 16. Solamente para el Congreso. De esta manera cerramos este bloque. Ya están notificados el foro Construyendo Residencia Climática Agraria Frente al Cambio Global en el Departamento de Cusco y el octavo encuentro de ingenieros agrónomos este 15 y 16 de septiembre a partir de las 8 y 30 en el Auditorio del Colegio de Ingenieros de Perú. Aquí en Larapa. Tenemos algún tiempo para que los profesionales y quienes estén interesados participen de este foro y de este encuentro que hace muy bien a la región definitivamente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. La invitación está hecha desde aquí, desde la Hora del Ingeniero. Vamos a una pausa y retornamos con más aquí en la Hora del Ingeniero. ¡Gracias!